Une la copla y el rap, el traje flamenco y las playeras. Es La Xica, artista revelación del año. Una gran discográfica la ha descubierto en un tablao porque ha sido bailadora durante 15 años. Pero se ha rapado el pelo y se ha echado a cantar. Este jueves presenta en concierto en Madrid su primer disco, Trabajito de Chica. Se camufla en Lavapiés como un personaje más del barrio más imprevisible de Madrid. Recorre la ciudad en bicicleta, su nervio no la deja esperar el autobús. Nació en Ceuta y se vino a hacer carrera siendo casi una niña. Ha bailado flamenco en todos los tablaos de Madrid y en uno se acercó una discográfica y Elsa empezó a cantar. Inventó su nueva piel, se cortó la coleta y se hizo torera, rapera, flamenca. No hay etiquetas, es La Xica. Enseñanos el mono aunque haga frío, por favor, que se vea. Con mi mono de mecánico tuneado, mira cómo es, mira cómo es. Olé, 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 arriba, arriba, que se vea. Mira cómo es, pero es que hace mucho frío, así que me pongo las pieles falsas. Haznos un girito. No, 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 a ver, hay mucha gente mirando, hay mucha gente mirando. Si no me vuelvo loca, si no bailo me vuelvo loca. ¿Y si no cantas? Entonces ya no te quiero ni contar. Yo recuerdo los últimos tiempos del tablao como con un malestar, con un run run en la barriga muy malo, run run come, de esto que tú dices, ay, yo no estoy a gusto, yo tengo que hacer otra cosa, pero también qué voy, haces, ¿no? Si llevo toda la vida bailando y ya tenía 28 años y dije, bueno, una de dos, te tiras ahora en plancha o se te pasa el arroz. No te da tiempo, no, claro, o sea, con 35 palos no vas a cambiar de profesión, ¿no? Es espontánea y sin doblez, humilde y temeraria como para reinventarse a los 30. Está en boca de todos porque su apuesta refresca. Está estudiando canto y sigue bailando, soñando, con los pies en la tierra taconeando. El escenario es mi sitio preferido de la vida, donde más disfruto, donde mejor me lo paso. Y eso lo que me apetece es comprarme una maleta muy grande, como los baules de la Piqué, e irme con mi gente ahí y no volver hasta después del verano. ¿Para atrás ni para coger carrerilla guapa? No. Pongo un disco de la Lola Flores de la Piqué y te limpio la cocina entera arriba abajo. Cuando me compararon con Lola Flores y con Bior, que no me gusta... Que vaya mezcla, ¿eh? Vaya tela. Lola Flores y Bior. No son tan distintas, ¿no? En su género cada una, ¿no? Pero... Va de aquí adentro, ¿no? Claro. Que si la Piqué, si Lola Flores y todas estas empezaran hoy, harían algo muy parecido, ¿sabes? Porque ellas eran súper modernas en su tiempo. Lo que pasa es que ellas hacen un montón, ¿no? ¿Tienes algo que te dé miedo ahora? Claro, Marita, a todo el mundo hay cosas que le dan miedo. Pero ahora quiero usarlo de gasolina, ¿no? Es el mejor carburante, ¿no? El miedo. Trabajito de chino se llama el disco Y hay de todo bien mezclado. Una caja de sorpresas que se destapa en Madrid este jueves en la Sala Caracol. Como ella, que saca los cuernos aunque no haya sol. Flamenca y joven, con mi tía de volante y una playera.